Es cierto que los pueblos tienen, en definitiva, lo que se merece. Ha habido sucesión de errores, de fracasos, de mentiras en los últimos años. Eso fue generando una frustración en la sociedad. La frustración fue generando bronca, la bronca furia. Y la furia en saltar al vacío a partir de una persona, que yo no soy psiquiatra, pero creo que tiene algún problema en ese sentido. Porque quien recibe las instrucciones de los perros a través de una médium, que gobierna un país, yo no creo realmente que sea muy equilibrado. Aunque yo quiero los pichichos, tengo uno incluso, que es mi hijo de cuatro patas. Pero creo que estamos en manos de quien nos pone en un puesta abajo en la rodada, que nos lleva a la posibilidad de terminar peor que en el 2001, con un 2001 potenciado. Y bueno, habrá que ver cómo se sale después de esto. Creo que la gente paulatinamente va despertando y creo que un posible 2001 potenciado va a surgir de aquellos que paulatinamente se van dando cuenta de que aquello que votaron es una nueva y más grande frustración. Es decir, ¿qué les metieron el perro en definitiva? Y yo he señalado que no me la agarro con los que votaron a este sujeto, sino en todo caso con los gobiernos anteriores y los partidos políticos que no le han dado solución a problemas que los argentinos tienen y que no han avanzado en poder hacer realidad sueños y aspiraciones que de vieja data los argentinos tenemos. Y eso es lo que ha posibilitado el surgimiento de este sujeto. En este momento creo que está siendo una cumbre de la ultraderecha latinoamericana con Bolsonaro en Brasil, en vez de estar reunido con aquellos que son presidentes de los países en la región del Mercosur. Es decir, es todo un desquicio. Además vive de la mentira. Vive de la mentira porque si yo te debo a vos 20.000 pesos y le pido a Juan 25.000 para pagarte los 20.000 a vos y me gasto los otros 5, no es que estoy estabilizando las cuentas. Es decir, esta cosa de que, bueno, está liquidando el déficit del Banco Nación, que se sube, se lo está cargando al Tesoro Nacional. Que después va a haber que pagar con intereses que son superiores. Mirá, hasta donde tengo entendido, por lo que he estado viendo, en los tres primeros meses, este desarrolló un proceso de emisión de billetes mayor de lo que hizo el tío Alberto en su mal gobierno los seis meses anteriores de Ilse. Y yo recuerdo que este muchacho decía que era anti-emisión porque la emisión generaba inflación y que se iba a cortar la mano antes de emitir. Y desde que llegó que está emitiendo. O sea, ya no le debe quedar ni dedo, ni mano, ni brazo, si es que realmente se la va a cortar. Yo me pregunto qué va a pasar cuando la gente que lo votó, esperanzada en las cosas que decía, se vaya despertando. Pero ya hay una buena parte que se ha despertado. Yo veía hace unas semanas atrás lo que era una encuesta de Gallup, que le daba un altísimo porcentaje, porque le daba el 36% de aprobación. En el mes de mayo. Mientras acá le daban el 56. Había 20 puntos de diferencia. Entre lo que era una encuesta hecha en el exterior y lo que eran las encuestas pagas por el gobierno hechas acá en Argentina. Y de mayo hasta ahora ha pasado bastante tiempo. Con lo cual pienso que el 36 debe estar bastante más abajo. Y cuando la gente esta se despierte, donde yo pienso que podemos terminar en un 2001 potenciado, totalmente anárquico, no conducido por ningún partido político, se podrán prender algunos. Pero, sí. ¿Contra qué conspira esto? Conspira contra la clase media, contra los trabajadores, contra los jubilados. Esto va en detrimento de una salud que realmente sirva, de una educación que la soñamos de excelencia y va para atrás. Realmente nos va a dejar en una situación muy jodida este muchacho. Ya no solo es que, hasta luego, con el artículo 29 de la Constitución Nacional de Delegación de Poderes, ya hemos visto cómo, tal vez algunos de la buena fe y otros de la mala fe, pero en la historia van a quedar todos pegados, no va a haber diferencia entre buena fe y mala fe, que posibilitaron a este muchacho, esa delegación de poderes, que la misma Constitución en el artículo 29 se prohíbe. ¿Vos sabés, Chávez, que te corto ahí porque hace un par de meses hicimos una entrevista a una enorme periodista española y dijo algo que va en línea con lo que estás diciendo. Decía, quien pacte con la ultraderecha va a terminar absorbido por la ultraderecha. Y es parecido a lo que estás diciendo, ¿no? Mirá, incluso este con el asunto del RIGI, otro artículo de la Constitución Nacional, y que todos somos iguales frente a la ley, olvídate. Porque las empresas extranjeras que vengan a llevarse el litio, el cobre, el oro, la plata, el petróleo, el gas, lo que corno sea de este país, lo va a hacer con privilegios que no tienen ni las pymes ni las grandes empresas nacionales. Los tipos van a llegar sin impuestos, los de acá van a pagar impuestos, los que vienen se las pueden llevar todas. Es todo un disparate. Realmente es todo un disparate. Por eso te digo que en algún momento se despierta. Y cuando se despierte la gente y se den cuenta que lo van a agarrar de pelotudo, bueno, si venían con bronca y con furia por lo de antes, yo no quiero pensar la furia que van a tener a medida que vayan despertando. Changi, ¿cómo te va? Raúl Varela te saluda. ¿Y qué hacemos con el radicalismo? Bueno, es un parecería que, lo digo con profunda preocupación por mis orígenes, por mi militancia, ¿no? Parece que estamos caminando una lenta agonía desde la convención de Guayaguaychú y se puede recuperar el radicalismo. ¿Podemos volver a retomar esa senda de la causa de los desposeídos, de un partido nacional, popular, de masas? ¿O definitivamente hay que hacer algo distinto porque el radicalismo giró tanto a la derecha que es irrecuperable? Mirá, yo creo que es una necesidad del país de que el radicalismo vuelva por su viejo cauce, retome sus banderas nacionales, populares, y de una alternativa que la sociedad argentina no tiene. Este es un partido que nació con una concepción ético-moral de la política que nos diferenció de otros partidos que podían levantar banderas en algunos casos parecidas. Pero en el caso nuestro, si el camino no era ético-moral para lograr el fin del poder, que se pierda en mi gobierno cuando se salga en los principios. Es un partido que entendió desde su fundación que con corrupción es imposible desarrollar un modelo de izquierda, de centro, de derecha. Todo fracasa esa corrupción. Lamentablemente ya, desde hace tanto tiempo que tenemos corrupción en el país, que es como que se la ha tomado como una cosa normal, natural y común por gran parte de la ciudadanía. Y ya saber que tenés corrupción, no tenés un pelo. Y ahora vamos a tener un nuevo elemento para ver si están en alguna medida quién más, quién menos con los déboles en el enchufe con la designación del hijo. Claro. Es decir, si vos tenés... Es decir, la última garantía que tiene la ciudadanía es el poder judicial. Es decir, vos tenés república cuando tenés división de poderes. Se hizo la del 94, la reforma constitucional del 94 con la idea de Alfonsín de limitar los poderes del Ejecutivo reforzando básicamente el poder del Congreso y una cosa es el deseo que había y otra cosa es lo que en los hechos está pasando. A mí en estos últimos tiempos, con el tema del aniversario de la reforma constitucional, me han estado invitando por ser uno de los que todavía están vivos y que fuimos constituyentes a dar charlas sobre el tema. Incluso hoy tengo a las cinco y media otra charla en un museo acá, qué sé yo. Y me siento bastante estúpido hablando de... Una entelequia. ...de la Constitución, porque no se la cumple. Claro. Es decir, una cosa fue la voluntad, fue la... Bueno, no digo la iniciativa, porque la iniciativa vino de Menem buscando la reelección indefinida y punto. Pero cuando Alfonsín entra en el tema de la reforma constitucional en la cual se había estado trabajando durante su gobierno con seriedad, pero no se había tenido el número como para poder llevar adelante la reforma constitucional, bueno, se trató de limitar el poder del Ejecutivo, garantizar las cosas, garantizar el tema de los derechos humanos, incorporando, sí, pactos internacionales. Yo recuerdo que Alfonsín en su momento me dijo con que el pacto de la Consejo de Costa Rica se incorpora a la Constitución, me doy por hecho. Y se incorporaron muchas más cosas. Muchas más cosas. Pero bueno, así estamos. Si lo ponen al hijo, fíjense quiénes son los que van a votar. No podría salir jamás. Con la presencia en el Congreso que tiene, la libertad avanza, jamás puede llegar a poner un juez que necesita los dos tercios de los votos. Para tener los dos tercios de los votos, vos tenés que tener partidos que tienen muchos diputados, muchos senadores, que terminen votando. Y aquel que vote es porque tiene los dedos en el enchufe, porque realmente está sucio, porque sabe y tiene arreglado que con el tema del hijo, que es un dormidor de expedientes, cantando la rorró, o de sacar conejos de la galera, le va a servir para no terminar en cana. Fíjense en eso. Ahí van a quedar exhibidos. Absolutamente expuestos. Todos aquellos que han ido corrompiendo permanentemente la política en Argentina y la han llevado a esta situación de deterioro, de la sociedad, descree de la política, descree de los partidos y descree de los políticos. Y sin partidos políticos no tenés democracia. Y sin división de poderes no tenés república. Y lo que tenés es este quilombo en el que nos están metiendo, donde paulatinamente algunos van despertando y donde va a terminar todo en una... Lamentablemente. Ojalá no sea así, pero va a terminar en una explosión. Ante de ayer fui a un supermercado, salí espantado. Uno de los más grandes acá de Santa Fe. Tenía 20 empleados que estaban mirando al techo. Éramos 5 los que estábamos adentro. Yo estoy seguro que los 5 estuvimos comprando. Cuando me llegó la factura de las pelotudeces que compré y pedí una silla porque si no me caía. Esto no da para más. No da para más, realmente. Te hago una pregunta. La popularización, los millones de nuevos pobres que han aparecido en estos 6 meses y pico es infernal. Sí, bueno, duplicaron la indigencia. Duplicaron la indigencia. Pero tengo una pregunta. Digo, vos fuiste parte de un congreso en un momento obviamente fundacional, pero seguís y siempre estuviste ligado a lo que ocurre día a día en el país. ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con el bloque radical frente a una ideología que es refractaria a la propia? Y termina abriendo... Yo el otro día vi un pequeño... introducción tuya donde te llamaron para la constituyente y vos que sos como sos les mandaste un prólogo. que me pareció... Le digo a un amigo, mira, este es el changui. Este tipo siempre logró que el más pelotudo del aula entendiera de qué se trataba. Yo no puedo entender que los diputados y senadores no entiendan de qué se trata. Luis. Mirá, lo dije ese día. Teníamos seis minutos para responder, hablé si cuesta. Y además, sobre el tema que me habían dado que era específicamente la constitución, cuando no la están cumpliendo y todos se burlan de la constitución y la pasan por arriba, me pareció que tenía más sentido hablar de la situación nacional por la que estábamos atravesando. Y la gente que estaba ahí en el salón te diría que con su aplauso me dio la razón. Estaba más interesado en eso que en otra cosa, ¿no? Yo quiero creer en la buena fe de aquellos que se equivocan. Pero te repito lo que dije al principio. La historia no va a diferenciar entre que lo hizo a conciencia y que oró de buena fe pensando que había que darle las herramientas para que hiciera lo que tenía que hacer, lo que él decía que tenía que hacer y etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una torpeza total. Porque si lo que el muchacho este que recibe las órdenes del perro muerto lo que quiere hacer lo dice. Dice que es un topo dentro del Estado para destruir el Estado. Dice que hay que terminar con los partidos políticos. Aunque él está armando un partijo político. Correcto. Son todas incongruencias. Pero si este tipo que plantea este tipo de cuestiones le queda a los partidos le queda a la democracia. La división de poderes al carajo porque facultad es extraordinaria. Me pide un revólver cargado porque me va a matar. Y yo como un pelotudo voy y le doy el revólver cargado y le digo dale con confianza que tiene bala y el tipo me pega un tiro en la cabeza. Después cuando esté tocando el arpa arriba o abajo no sé dónde demonio y es como que aparece el pelotudo que dice el tipo cumple con lo que dice. Cumple con lo que dice y se me liquidó. Si yo si todas estas cosas que van en detrimento del pueblo argentino el tipo las consigue bueno él habrá tenido éxito porque habrá logrado las cosas que dijo destruir el Estado la República la democracia es decir la concepción liberal de la política porque este de liberal no tiene un carajo habrá conseguido el éxito en cuanto a lo que él plantea pero ese éxito que él plantea es un drama es padecimiento es hasta desintegración territorial para los argentinos. Changi frente a esta digamos hacia la derecha ultraderecha está claro hay una hay una alianza hay un un grupo que está trabajando claramente para ese lado ¿a esto cómo se le enfrenta? Porque parecería que no hay una alternativa hoy por hoy frente a a la situación de caos que estamos viviendo en el 2001 la crisis se la puso encima Alfonsín con Dualde y pudieron sacar adelante este el país frente a la crisis ¿hoy qué pasaría? Mirá con la oposición que hoy tenés estamos en el horno estás en el horno con el gobierno que tenés y estás en el horno con la oposición que tenés es decir uno hace por un lado oposición nada más que pensando que si a este le va mal después en una próxima elección le puede ir bien y por el otro lado tenés otros que dicen que hay que darle las herramientas que son en definitiva para que se liquide y estamos en una situación muy jodida Mirá este tipo con respecto a la constitución y a lo que la constitución establece está haciendo cosas que en algunos casos ni los milicos de los golpes de Estado se animaron y lo que es peor lo que es peor este surgió del voto popular nosotros de la fuerza de los fierros pero este del voto popular somos un país muy extraño somos un país que potencialmente tenemos de todo no solo riqueza mineral y no solo una pampa fértil no solo un mar digamos también fértil aunque lo saqué permanentemente y no tenés ni cómo cuidarlos de esta altura del partido ni tener recursos subar como para tirar para arriba yo recuerdo cuando cuando era joven acá se producían autos camiones barcos nosotros teníamos una situación donde éramos un país de pugna en América Latina y disputábamos una posición en el contexto mundial y con perdón de la expresión hoy pasamos a hacer una cagada ¿y a quién le vamos a atribuir esto? asumamos las responsabilidades porque cada uno tiene una cuota de responsabilidad yo no le veo ni predisposición a es decir a los que han tenido quien más quien menos una cuota de responsabilidad en esto de mirarse hacia adentro y hacerse una autocrítica para corregir lo que puedan haber sido errores que cometieron en el pasado es una situación difícil muy complicada por eso yo creo que Argentina necesita de un radicalismo pero de un radicalismo en serio no de esta caricatura que tenemos de partido en los últimos tiempos que hace 20 años que no me da la posibilidad de hacer campaña para un candidato a presidente radical y tratando de ganar aunque se pierda por lo que de moño sea pero levantando la bandera del radicalismo las banderas nacionales populares que dieron origen en este partido este partido de las 8 horas de trabajo el salario mínimo vital y móvil del 14 bis de tantas cosas de YPF de la creación de de la apoyatura de la reforma universitaria en el 18 tenemos una historia riquísima ahora somos tan boludos que hasta nos hemos dejado robar la historia el otro partido el otro partido ha levantado un pedazo de nuestra historia y bueno y ahí estamos haciendo bolita de moco hay que dejarse de joder hay un país que lo necesita no es una cuestión simplemente de afecto hacia el pasado de nostalgia no, no si no podés como no puede un médico operar sin un bisturí como no puede un tallerista arreglarte el auto si no tiene una llave inglesa un desordenador una pinza si este país no va a tener solución si no tiene la herramienta de transformación que lo pueda llevar alcanzar sueños que ya están quedando hasta medio diluidos y esa herramienta es el partido político yo he dedicado 66 años de mi vida a tratar de de que la herramienta Unión Cívica Radical como partido funcione y no he podido no he podido y los que me conocen saben que todos los años que fueron muchos que estuve en el Comité Nacional era un tipo que llegaba a las 8 y media de la mañana y y me iba a la madrugada y trataba de bueno de lograr que la herramienta existiera y la herramienta funcionara y y no pude hasta que cometí el error tal vez de cansarme de eso y renunciar en forma indeclinable en medio de una reunión de mesa fue un error mi mujer es la que siempre me apunta a los errores también me dijo que fue un error cuando hace 40 años dije no voy a ser más candidato después que perdí la gobernación me dijo te pegaste un tiro en la cabeza porque ahora todos van a buscar aquellos que disputen por él vos estás diciendo que ya no vas a dar de candidato te vas a quedar en pelota venía más pero bueno no me quedo está bien changui de todas maneras este sistemáticamente ahí hoy escuchábamos vos sabes que la primera nota la hicimos con el nieto de Antonio Cafiero con Santiago Cafiero que fue canciller y el tipo dentro de lo que dejó dejó un método de análisis para en política internacional que parece digno de ese tú hablando de las barbaridades que hace este gobierno internacionalmente Colombia México Francia España la China y la digo donde se te ocurra insultándome y me dice ¿cuál es el beneficio de hacer eso? decía el tipo la Argentina en política en política internacional debe medir el beneficio de las cosas vos sabes que la mejor forma que yo tuve de de hacerte conocer en las generaciones posteriores y sigo teniendo es el método de análisis de la contradicción es tan fácil cuando vos te parás de un lado saber que es lo que te queda enfrente que yo creo que ahí está la victoria de tu generación yo lo miro de esta manera ustedes fueron patriotas y tenían un rol en ese patriotismo en ese proyecto de país por mil razones de consolidar la democracia por el costo que tuvo etcétera tuvo caminos yo lo que noto hoy día porque los veo y los escucho que muchísimos diputados que ocupan bancas que vos ocupaste no tienen ese método de análisis carecen de él la época de juventud no resultó por la situación del país más fácil que hay que ver lo que teníamos enfrente cuando fue el golpe de estado me refiero al golpe de estado del 73 no del 63 el 63 fue una cosa realmente increíble una argentina en despegue una argentina en desarrollo una argentina con un 10% de crecimiento anual del PDI para ser puntual más del 10 el primer año el 9,1 el segundo año si crecía tasa china etcétera etcétera reconocido desde otros países la época reconocido por el lugar que dijo que la época de oro de la educación de las artes y de la ciencia fue el breve interregno del periodo del gobierno de Arturo de Villas salario mínimo vital y móvil haciendo realidad el 14 de la constitución 23% de con aspiración de llegar al 25 que no pudo por el golpe de estado a la educación los estudiantes con el presupuesto más alto de la historia argentina siendo el esquilombo viejo no trabajadores con el salario mínimo vital y móvil 12.000 tomas de fábrica quilombo todos los días paro etcétera etcétera terminamos yéndolo a la mierda y te insisto es cierto que los países tienen los gobiernos que se merecen posteriormente bueno se sale de esta novela en una situación distinta en un contexto distinto don Arturo había pagado parte de la deuda externa pero la deuda externa había quedado reducida a chauchas y palitos cuando Alfonsín llega ya estábamos hablando de 45.000 millones con cero peso en el banco central con lo cual si las limitaciones que tuvo fueron realmente enormes en otro contexto pero cuando ese golpe de estado del 73 se da una buena parte de la ciudadanía estaba apoyando ahora tenía la situación del golpe militar los militares en frente era más sencillo explicar qué es lo que tenía ese frente y por lo tanto armar una masa crítica y de pelea contra eso con distintas metodologías que fueron los que nos diferenciaron de otros grupos nosotros nunca levantamos la bandera de la lucha armada nosotros estábamos con la lucha de masa que pagaba un costo también alto nunca sabremos los radicales la cantidad de radicales que murieron en esa pelea del otro lado sí se sabe porque del otro lado se trabajaba en células y cuando vos trabajas en células de cinco personas sabés cuando te bajan a uno a dos o a los cinco pero cuando vos hacés lucha de masas bueno si te enterás de que Máximo Mena era obrero estudiante radical la de que Papillón era estudiante radical de que blanco lo mismo pero te enterás puntualmente en algunos casos pero yo en la recorrida que he hecho por el país pensé empezar a ir a notar y después dije no porque siempre va a quedar la mayoría afuera he recorrido el país y he ido encontrando en distintos lugares que a fulanito quiere erradicar lo chuparon que a fulanito quiere erradicar lo mataron vos no tenés una contabilidad de eso no la podés tener solamente lo que tenía en estructura celular la podés tener entonces vos te quedás con el tema de que bueno que Ruso Caracacho que Rodríguez Araya que Pizarelo es decir cosas muy puntuales porque era gente conocida o los que no eran conocidos porque fueron los primeros muertos que fueron radicales ahora este surgió del voto popular eso te lo hace más complejo al tema te hace más complejo el tema porque el tipo surge del voto popular ahora está sufriendo un desgaste paulatinamente y ahora le metió la cabeza de entrada lo que era cierto estábamos hecho pelota por lo tanto iba a haber un periodo de sacrificio pero después iba a venir la reactivación ahora con el periodo de sacrificio se la vienen bancando ahora la reactivación no llega ni por el camino que va va a llegar en la recontra puta vida y esto va generando un despertar pero es un despertar paulatino y progresivo Changi como para cerrar así no te tomamos más tiempo vos sos santafecino y no sé si podés dar alguna reflexión sobre cómo estás analizando el gobierno de Puyaro Mirá Puyaro viene de la militancia juvenil del radicalismo yo lo conozco desde muy jovencito a él y al grupo íntimo de él es decir es la última juventud radical que admito haber formado de las varias generaciones en donde fui formando juventud es decir realmente es decir tiene esas cosas de la vieja guardia tiene un cuete en el trasero recorre se mata laburando tiene contacto directo con la gente es decir mi red di un carajo está en el cara a cara está en el caminar ahora hay algo que tenemos que entender también y en eso tenemos que flexibilizar un poco el juicio de valor que hagamos es decir una cosa es la ética de las convicciones que cuando cuando se está en el combate bueno la tenés clara y le das para ahí y al carajo con todo pero que a veces entra en algunos puntos de colisión con la ética de la responsabilidad cuando llegas al ejecutivo y ahí tenés que hacer equilibrio porque vos tenés una responsabilidad con la gente que te votó con la gente a nivel nacional si la cosa es presidencial o en la provincia o en el municipio sino que sos intendente y el intendente no puede decir romper relaciones con el gobernador porque lo matan y tampoco puede hacer una ruptura abrupta de relación si es gobernador con el presidente porque te asfixian y entonces tenés que mantener tus convicciones ahora tenés que hacer equilibrio con la necesidad de que la gente de tu ciudad o la gente de tu provincia no termine pagando un costo altísimo por la actitud que vos tomás y bueno tengo que apostar a la habilidad de equilibrio entre la ética de las comisiones y la ética de la responsabilidad tiene Maxi Maxi Pujaro en este momento como gobernador de Santa Fe no había apostado fichas ahí yo hacía mucho tiempo que no no militaba en Santa Fe recorría el país hacía lo que podía ayudaba donde le llamaban pero Santa Fe me dolía me dolía mucho es decir lo que era el viejo grupo que me llevó a sacar 800.000 votos en el año 1985 una cosa si se quiere inédita era nada más unión cívica radical no había alianza no había un pito que hacía que pudiera alterar un estadio pegando a los gritos bueno eso eso después se fue paulatinamente al carajo porque me aplicaron todas las todos los correctivos necesarios del poder internacional nacional etcétera etcétera para hacer deboca y la verdad que lo fueron lo fueron consiguiendo son efectivos los muchachos cuando vos todos los días todos los medios de difusión que aplican un correctivo bueno terminás siendo una porquería y terminás perdiendo una cantidad de votos en el camino y a los dos años decir que carajo pasó si acá sacaba el 70% como corno puede ser que ahora saque el 38% o el 42% entonces que carajo y bueno esas cosas son las que me llevaron a decir no soy más candidato porque no quiero ser una carga para mi partido con Alicia y mi mujer que me decía metiste la pata por eso decir que no vas a disputar más poder y ahora estoy en una situación donde la cabeza me funciona bien el físico no es el toro que era antes por lo tanto ya no es solo una decisión política que estuve hace 40 años atrás de no ser más candidato sino que soy absolutamente consciente que el físico ya no me da para hacer lo que tendría que hacer un candidato y después está en función del gobierno por lo tanto laburo como he laburado siempre por la pata y la bandera tratando de que bueno de que se pueda vivir mejor en este país de que se entienda que hay que erradicar la corrupción que se entienda que con corrupción no hay proyecto de centro de izquierda de derecha que pueda llegar a subsistir que se entienda en el caso del radicalismo que salvo los que sacaron el pie del plato hay que garantizar unidad y claridad de objetivo que hay que saber de donde se viene pero también hay que tener muy en claro cual es la realidad que tenés que cambiar y sobre que estás parado y muy en claro hacia donde querés ir y bueno si lográs este tipo de cosas te planteás desde la unidad de partido la unidad con los parecidos y a partir de la unidad con los parecidos si ganaste la responsabilidad de enderezar el país vas a tener que buscar puntos de contacto con los que piensan o han actuado distintos porque la única manera de poder fijar y establecer determinados puntos sean cuatro sean cinco que se definan como política de estado de manera tal de que esté quien esté todos en esos cuatro o cinco puntos van a empujar en la misma dirección eso tendereza el país eso atrasadamente te vuelve a abrir las puertas de un desarrollo caso contrario nos vamos definitivamente al carajo y ni siquiera tenemos la seguridad que se pueda mantener la integridad territorial te mandamos un cariño grande changui hablamos en breve fue un placer tenerte este sábado con nosotros un abrazo para vos y un saludo para tu audiencia y que no se nos caiga la voluntad nunca gracias chao querido mientras quede uno tirando trompada causa chao hasta luego chau